5 de enero san eduardo eduardo nieto de san eduardo llamado el mártir nació en 1004 en islip cerca de oxford su padre era el rey etelredo segundo llamado el desaconsejado siendo todavía niño tuvo que emprender el camino del destierro y vivió del 1014 al 1041 en normandía con unos familiares de su madre se dice que hizo el voto de ir en peregrinación a roma si la divina providencia lo llevaba de nuevo a su patria cuando esto sucedió eduardo quería cumplir fielmente el voto pero el papa lo dispensó el dinero que iba a gastar en el viaje lo dio a los pobres y otra parte del mismo lo dedicó a la restauración del monasterio al oeste de londres hoy westminster a pesar de los fracasos políticos de su gobierno eduardo rey de inglaterra del 1043 al 1066 dejó un vivísimo recuerdo en su pueblo las razones de esta veneración que continuó con los siglos hay que buscarlas no sólo en algunas medidas sabias administrativas como la abolición de un pesado impuesto militar que agobiaba a toda la nación sino sobre todo en su temperamento suave y generoso jamás un desacato o una palabra de reproche o un gesto de ira ni siquiera con los súbitos más humildes y en su vida privada un año después de su coronación se había casado con la cultísima Edith Godwin hija de su más terrible adversario del varón Godwin de Wessex había sido una hábil jugada política de su suegro pues tenía la esperanza de que Eduardo a quien llamaban el confesor le confiaría a la administración del gobierno para dedicarse con más libertad a sus oraciones y a la meditación el plan demasiado sutil sólo tuvo éxito en parte porque hacia 1051 el varón fue desterrado y la reina fue encerrada en un convento pero sólo fue un paréntesis porque el acuerdo entre Eduardo y la reina era muy profundo hasta el punto que según los biógrafos los dos habían hecho de común acuerdo voto de virginidad la solemne inauguración del famoso coro del monasterio de Westminster la solemne inauguración del famoso coro del monasterio de Westminster que él mismo había financiado tuvo lugar el 28 de diciembre de 1065 el rey ya estaba gravemente enfermo murió el 5 de enero de 1066 y fue enterrado en la iglesia de la abadía recientemente restaurada pronto hubo muchas peregrinaciones a su tumba en el reconocimiento de 1102 encontraron su cuerpo incorrupto y el 17 de febrero de 1161 el papa Alejandro III lo incluyó en la lista de los santos el día de su fiesta coincide con la fecha en que santo Tomás Bechet trasladó solemnemente sus reliquias al coro de la misma iglesia hoy a la distancia de casi 10 siglos aún Inglaterra llama a su corona de San Eduardo apóstoles de su amor